Bueno, siempre continuamos siempre en las afueras del centro escolar Capitán General Gerardo Barrios donde también está haciendo su labor muy importante en la Cruz Roja Salvadoreña esto para atender a las personas debido a que hay mucha aglomeración, mucha afluencia de personas para ello nos encontramos con Luis Sandoval, Jefe Departamental de Socorrismo de la ciudad de Santa Ana así que le damos la más cordial bienvenida acá y mucho gusto, gusto saludarlos Gracias, gracias a ustedes por darnos la oportunidad Emergencias suscitadas en estas elecciones Fíjense que hasta este momento, gracias a Dios, la situación ha estado bien tranquila no hemos tenido nada que lamentar hasta este momento nosotros hemos desplegado todos nuestros cuerpos de socorro, nuestras ambulancias y nuestros socorristas a la mayor parte de lo que es Santa Ana y estamos pendientes también de los centros educativos que son puestos de votación en las afueras y en ninguno se nos ha reportado ningún incidente ¿Cuántos elementos hay desplazados solo en el municipio de Santa Ana? Solo en el municipio de Santa Ana estamos trabajando con 40 voluntarios ¿Y recomendaciones para la población para que acate cada una de las indicaciones que ustedes dan sobre todo cuando andan con niños en estos actos donde hay mucha aglomeración de personas? Bueno, la recomendación es en primer lugar que eviten el sol por la insolación en primer lugar las aglomeraciones, busquen las señoras con niños que busquen horas más accesibles como el mediodía o temprano por la tarde para que no haya...